¿Puedes ver cómo puede? ¿Puedes ver los paisanos? Échenlo compadre Que encienlo vamos y que vamos a bailar esto Dice... ¡Vamos los amigos de Curio! ¡Que todos ustedes! ¡Dice! ¡Vamos los amigos de Curio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a comer con la goleana! ¡Vamos! ¡Vamos los amigos de Curio! ¡Vamos los amigos de Curio! ¡Qué Conan! ¡Gracias! 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 Música 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 Música